Si le diste click a este video no necesitas que te explique a gran profundidad que es Helluva Boss. Es una serie de internet creada por Bipsy Pop, bla bla bla, todo eso ya se lo saben de memoria. Bipsy Pop en un inicio subió el episodio piloto de Hasbin Hotel y se hizo jodidamente viral y decidió hacer esta serie a un lado y enfocarse casi al 100% en Helluva Boss. En un inicio veía religiosamente cada capítulo que salía y lo disfrutaba bastante y lo sigo haciendo un poco pero al pasar del tiempo he dejado a un lado la serie por varios factores que les explicaré a continuación. Recuerden que esto es mi opinión, si estás en desacuerdo conmigo recuerda que puedes poner respetuosamente tu opinión en la descripción de comentarios para así tener un debate respetuoso y lleno de amor. Ahora sin nada más que añadir mi problema con Helluva Boss. Desde hace meses no hablo de Helluva Boss, Hasbin Hotel o algún proyecto de Bipsy Pop y esto tiene sus razones. Como dije anteriormente, en su momento llegué a ser bastante cercano a todo lo relacionado con Helluva Boss. Veía noticias que salían a la luz sobre la serie, sus posibles tramas y estaba al pendiente de todo lo que podía salir e incluso llegué a subir una reacción al primer episodio de la segunda temporada porque me había arrepentido de no haber subido mi reacción a la primera temporada en el canal y todo eso. Pero conforme iban pasando los episodios de la segunda temporada me iba gustando menos. Y a ver, no me malentiendan, la primera temporada la disfruté bastante ya que a lo largo de los episodios todo iba progresando bastante bien y la verdad habían episodios muy buenos como el episodio 4 o el 6 que a mi parecer son los mejores. A lo largo de los episodios se iba notando una progresión en los personajes, trama y sobre todo en la animación como tal, ya que pasaron de esto, a esto que realmente estaba flipando en colores cuando lo vi por primera vez, no me digan que eso no se ve genial. Ahora, como comentaba, le había hecho una reacción al primer episodio de la segunda temporada y ya después ya solo veía los episodios sin grabar ya que no me terminaban de encantar. A pesar de que continuaban mejorando ámbitos de la animación, habían ciertas cosas que hicieron que poco a poco mi interés se perdiera y que continúe haciendo. Empezamos por la trama, como mencionaba en la primera temporada, las acciones que hacían los personajes tenían repercusión en su entorno y entre ellos. La dinámica entre ellos era bastante genial, ya que Blitz es un hijo de puta pero tiene su corazoncito, Millie y Moxie son la típica parejita que pues a veces se pasan mucho de cariñosos pero se les pasa y pues Luna es la típica adolescente que odia a todo y a todos. En general, a pesar que dentro de lo que cabe sean personajes muy diferentes en cuanto a personalidad, con Genia van bastante bien, cosa que retrocede esta temporada a mi consideración. Blitz se queda estancado con su arco amoroso con Stolas, Millie y Moxie igual y Luna pues a pesar de que tiene un poquito de desarrollo en el episodio 8 de la temporada pasada, pues casi no sale la pobre y esto me hace pasar a otro punto sobre la trama de la temporada pasada. En la temporada pasada en el episodio 5 se nos presentó a Striker, una serpiente con patas que impresiona a todos, ya que pues el wey estaba mamadísimo y el vato casi asesina a Moxie, Millie y a Stolas en un episodio. El vato estaba en lo siguiente derrotísimo, nos lo habían dejado como un posible jefe final de temporada para la segunda por así decirlo. El vato había demostrado que cuando regresara con los imps iba a tomar su venganza e iba a valer madre todo. ¿Qué pasó? te preguntarás querido espectador. Lo bajaron del podio en el que lo tenían de la forma más pendeja posible haciéndolo un villano genérico, ya que pasamos de verlo alguien mamadísimo a alguien inútil ya que lo debemos perder en el episodio 3 y 4 y entonces ¿qué chiste tiene Striker ahora si ni los mismos creadores de la serie se lo toman en serio? A ver, a ver, a ver, no me malentiendan, al César lo que es del César. Los diseños, no solo déjalo a vos si no dejas mi hotel, son bastante creativos y aunque me tomara todas las pastillas de una farmacia y luego 6 brownies con aguas locas, se me podrían ocurrir diseños tan geniales y diversos como los de Bipsy. El problema radica en que como le tiene tanta atención al detalle y tantos elementos en pantalla muchas veces se puede llegar a haber una fatiga visual bastante grande que puede incomodar al espectador. Hay veces donde no se sabe dónde chingados empieza el personaje y dónde termina el personaje y empieza el fondo porque hay veces que hay tantos colores y elementos que puede llegar a joder bastante. Algún día alguien le va a dar algo por ver los episodios, es que Dios, miren esos colores. Mis ojos. A ver, no me malentiendan, me cae muy bien Millie, Moxie, pero Moxie en este episodio se me hizo jodidamente insoportable. Sobre todo el episodio en general me dio bastante penita ajena porque, vamos a ver, Moxie trabaja con su mejor amigo y su esposa. Dentro de lo que cabe tiene una buena vida. Dime por qué chingados te pones a quejarte por pendejadas tan idiotas como atención, ya no eres un niño Moxie, eres un demonio cabrón. O sea, generalmente desde la primera vez que vi el episodio no lo he vuelto a ver porque, repito, me da bastante penita y me da goza verlo, la verdad. Esto ya será algo más personal. A mí, Ángel Gamm, dueño del 86% de las acciones de Tecama Chalco, odio los musicales. Realmente no los soporto. Me da mucha pena ajena el ver a personajes que de la nada se pueden acantar y se pueden hacer mamada y media solo porque sí. Y hay ciertas partes de la voz en las que los personajes se pueden acantar. Y no es por nada, pero la canción de Verósica y el musical de Asmodeus están de poca madre. Y lo tengo que aceptar. Hasta eso aguantaba las veces que se ponían a cantar repentinamente en la primera temporada porque no eran muchas. Pero en la segunda temporada, eso incrementó como 300 veces más. Y está bien que quieran hacer lo que quieran porque pues es la serie de Bipsy y ella sabe lo que hace. Pero en serio, ¿es de a huevo que se pongan a cantar los monos? O sea, no lo creo personalmente. Voy a llegar a ser muy cansado. Esto no es Disney chingao. Y por último, pero no menos importante y la razón de existencia de este video. A ver, es obvio que la animación y en general cualquier medio de entretenimiento no solo será hecho para menores de edad, se entiende. Hay gente de todas las edades que merece disfrutar de contenido que sea de su agrado. Y la animación evidentemente no es una excepción. Esta regla. Cuando se hacen producciones para adultos, por lo general, ponen cosas sexuales o lenguaje vulgar. Y está bien, ya que no es algo dirigido para públicos menores. Pero, ¿es necesario que cada 5 segundos digan una grosería o hagan una incinación algo sexual? A ver, entiendo perfectamente que el mundo de la serie es el infierno y el infierno no se destaca por ser el lugar con cosas más bonitas o sanas. Lo sé perfectamente, pero no es de huevo poner esas cosas que les acabo de decir. Es como si la serie te estuviera diciendo a la cara, mira, soy una serie para adultos porque tenemos referencias a penes y somos bien groseros. Es como si su concepto de una serie para adultos sea una serie normal, agregando sangre, groserías e insinuaciones sexuales a lo pendejo. Es eso, repito. Entiendo perfectamente que las armas causan daño, por ende puede salir sangre. Los personajes son demonios y por ende no se van a comunicar de las formas más cordiales. Y es el infierno y hay mucha libertad en cuanto a la sexualidad. Pero no necesitas recalcar cada 5 segundos porque lo único que estás generando, lo único que estás haciendo entender al público es que como serie para adultos solo tienes esas 3 cosas que ofrecen. Nada más y nada menos. Recuerden que, esto es mi opinión, no somos NPCs para que tengamos la misma forma de pensar las cosas y de ver el mundo. No debería estar aclarando esto, pero hay cada persona en internet que, pues, para que les cuente. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué les acabo de comentar? Pónganlo en la sección de comentarios que ya saben que yo leo todo. Yo soy Ángel Gam, el mejor youtuber de Corea del Norte y me despido. Adiosito. Gracias.